asmr hola chicas y chicas como están el día de hoy tenemos nuevo vídeo en el canal y como pudieron ver por el título hoy tenemos un vídeo un tanto diferente hoy no vamos a hablar de libros cosas raras en este canal vamos a hacer un pequeño paréntesis vamos a hablar del asmr o respuesta sensorial meridiana autónoma este concepto era completamente desconocido para mí y realmente me he enterado más o menos hace poco debido a ivy del canal ivy clementine se los dejaré en la cajita de información tanto su canal de youtube como su cuenta de bookstagram no perdón de instagram porque hace unas fotos preciosas esta mujer es una artista yo se lo he dicho mil veces que ella es mi inspiración mi nil gaiman hay todo mi amor para ti lo sabes y realmente ese eso de que ella me comentó de que mi voz la relajaba y de que podía ser asmr yo me quedé ok vos qué rayos es esto así que me puse saber a google y a informarme a ver vídeos en youtube y me quedé literalmente como dicen los españoles flipando con este concepto vamos a leer a santa wikipedia tengo aquí mi móvil para informarnos bien es un neologismo que hace referencia a un fenómeno biológico caracterizado por una agradable sensación de hormigueo que se siente usualmente en la cabeza cuero cabelludo o en todo el cuerpo es una de esas respuestas a varios estímulos a varios estímulos visuales y auditivos con similitudes a otro fenómeno denominado sinestesia visual auditiva este fenómeno se fue haciendo conocido a través de la cibercultura es decir por vídeos subidos a diferentes redes sociales sobre todo youtube la mayoría de la gente suele referirse al asmr como sonidos que le producen relajación o cosquilleo también lo utilizan personas con problemas para dormir así que este vídeo no es informativo en sí sino para dialogar con ustedes y saber si ustedes conocían esto era yo la única que estaba en el aire ustedes sienten estas cosas porque para mí fue como descubrir la última coca cola del desierto o algo similar estuve viendo muchos vídeos informándome como les digo y vamos a decir que en palabras simples concretas llanas podríamos decir que es que las personas con ciertos estímulos ya sean visuales y auditivos o solamente auditivos pueden sentir relajación pueden sentir una especie de cosquilleo de hormigueo en todo el cuerpo o en la nuca o en el cuello se relajan hice incluso una encuesta en instagram síganme está la cajita de información en el cual voy a poner aquí la encuesta si bien es cierto la mayoría no no sentía esto si había muchas personas que votaron porque sí y muchas que me escribieron diciéndome los diferentes con los diferentes sonidos que los relajaban o incluso los dejaban completamente noqueados hay que decir que no todas las personas sienten esto no todas las personas son capaces de relajarse o sentir este hormigueo cosquilleo etcétera con estos sonidos en particulares y yo soy una de ellas ya les contaré más adelante pero si es cierto que hay una parte de la población que sí para mí esto fue choqueante como les digo porque son sonidos que como mínimo son curiosos por ejemplo el abrir y cerrar de un lápiz de un bolígrafo que le pones y le quitas la tapa el sonido de una bolsa de plástico el sonido de el de cepillo cuando éste estás peinando lavando los dientes el frotar de una toalla o de cualquier superficie que tenga textura y haga ruido el crujir de las hojas etcétera para mí fue como de verdad porque por ejemplo esto de las bolsas por ejemplo de plástico papel de cuando vienen las papitas fritas a mí me vuelve completamente loca y desquiciada estar escuchando el de las papitas pero hay gente que como me comentó que esto lo dejaba completamente noqueado que se relajaban se dormían inmediatamente y para mí es como una pesadilla entonces por eso quise hacer este vídeo para saber estos sonidos tan particulares los relajan ustedes algunos de ustedes han sentido ese cosquilleo porque me parece un tema muy muy interesante logran dormirse con esto porque yo puedo entender lo de hablar bajo que puede ser muy relajante a mí me gusta podría ser algunos vídeos así lo de hablar en susurros que quizás ustedes me entiendan menos ahora mismo no lo sé pero a mí esa parte me atrae y me relaja así que quizás por ese lado lo tenga pero respecto a los otros sonidos más cotidianos comunes particulares incluso extraños el que me dejó como no se quería compartir esto con ustedes y saber en los comentarios más que la parte científica en sí de este hecho es saber si ustedes sienten este cosquilleo ese hormigueo ese relax esa paz interior con con esos sonidos y con cuáles sonidos les provocan ustedes esta situación por ejemplo veo que también que youtube hay muchos vídeos sobre esto cuando digo muchos es muchísimos y también que hay tipos roleplays como si fuera juego de roles algo así no sé cómo decirlo que por ejemplo la persona que está frente a la cámara están haciendo como si fueran maquillándolos entonces en susurros en los ruidos de las brochas de la esponja eso hace que la persona se relaje también puede ser que te esté haciendo como un chequeo médico como si tú eras ocultando palpando y todos esos ruidos pues son un detonante para la relajación como les digo yo estoy en el espectro contrario todos esos ruidos me vuelven loca incluso en casa normalmente tengo audífonos y algo que le pido mucho mi esposo me vuelvo loca cuando le está viendo cualquier programa que por favor se ponga los audífonos y cuando estamos a veces en la cama cada uno viendo algo con su audífonos y él está con una papita y abre la bolsa y la bolsa me pone a mí de los nervios si vi que era algo común por lo menos por los comentarios que me dejaron en instagram que les molestaba la mayoría el sonido del masticar pero hay personas que también ese sonido los relaja o el sonido de cuando alguien toma agua los relaja son sonidos muy quizás cotidianos muy molestos para muchas personas para mí no son molestos para mí van completamente al extremo para mí son perturbadores estas cosas me ponen de los nervios me ponen de mal humor me desequilibran completamente entonces este vídeo más que nada es eso es saber ustedes les relaja esto sí o no conocían este término sí o no si les relaja cuéntenme cómo lo descubrieron qué sonidos los relajan qué sonidos le hace sentir cosquilleos dónde sienten estos cosquilleos cómo lo describirían cuáles cosas si se los provocan pero cuáles otras ustedes dicen no esto para mí para nada porque como les digo yo esta parte la puedo entender en mí con los susurros con la voz baja y con sonidos que quizás son más generales para las personas como por ejemplo la lluvia por ejemplo algo que yo sé que a mí me pasa mucho que quizás algo grande que era por ejemplo a mi mamá le encanta escuchar música clásica a mí la música clásica y yo no somos muchos son muy muy precisas de las piezas que me gustan y principalmente me gustan para momentos que quiero hacer ejercicios de respiración o que estoy leyendo equilibrio particular porque no la mayoría de los libros los leo sin ningún tipo de sonido pero sí es cierto que algunas músicas clásicas algunas piezas sí 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 van conmigo pero digamos que en general no y cuando ya ponía esto por ejemplo le encantaba los días que estamos limpiando la casa poner música clásica yo quedaba frita sea ponerme música clásica a mí es dejarme durmiendo y yo quedaba en el mueble frita dormida y la limpieza hasta luego mamá hasta otro día entonces quisiera saber eso les ha pasado esto con que les ha pasado lo conocían no y nada hasta aquí el vídeo de hoy convieron es bien cortito es más un interrogante que un vídeo en sí y dependiendo de lo que ustedes me digan quizá podríamos desarrollar algo en el canal con esto de los susurros o la voz baja les gustaría que les leyera que les narrar alguna historia no lo sé ustedes déjenme todo en la cajita de comentarios y nos vemos para la próxima